Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Libra, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte, me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Si te gustaría participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios de este mismo video, ¿vale? Yo le estaré contestando su pregunta al tarot al ganador o ganadora del sorteo en los mismos comentarios de YouTube. Así que atentos, atentos a las notificaciones. Libra, también hay hasta un 40% de descuento en la lectura de tarot conmigo. Si te gustaría agendar una lectura, solamente debes entrar a mi sitio web o a mi tienda de Etsy que te estoy dejando el link aquí abajito en la descripción de este video o también en el primer comentario. Libra, si es que esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente también. Puede ser una lectura espejo, así que toma lo que resuena y el resto suéltalo, déjalo ir. Puede ser un mensaje para otra persona. Vamos a mirar primero las energías generales de la lectura. Estas son las energías que hay entre ambos de ustedes en este momento. Primero tenemos un 3D pentáculos y esto nos habla de visión y metas en conjunto. Me gusta que la carta dominante también de la lectura sea el hierofante. Nos habla de una conexión bonita, espiritual y muy profunda. También esta carta nos habla de unión, especialmente cuando hay metas en conjunto con este 3D pentáculos. Bien, este 3D pentáculos también nos habla de que estás una persona que te aprecia y te valore y que son ambos, ¿no? Quienes tienen que poner el esfuerzo para que esto funcione en el día a día, ¿vale? Con la carta del hierofante nos habla del éxito en el amor por lo general y también nos habla mucho de compasión y la empatía, si es que eso te resuena de alguna manera, ¿vale? También esto nos puede llegar a anunciar bobas, matrimonios, así que está interesante la cosa. Vale, también tenemos un 5 de bastos al reverso y este 5 de bastos nos está hablando que cualquier conflicto que puedan estar teniendo se termina de forma positiva. Siempre me gusta ver un poquitito más las energías de cada uno de ustedes para ver un poco más de qué se trata esto, pero ya vamos a llegar para allá, ¿vale? Pero este 5 de bastos, estando al reverso, cualquier conflicto que esté habiendo se termina en el tiempo de manera positiva, ¿no? Tienen buena resolución. Vamos a ver ahora tu energía libra. Tú tienes la carta de la luna y la carta de la rueda de la fortuna, muchas cercanas más mayores, ¿vale? La carta de la luna nos habla también de muchos momentos románticos, de sensualidad. Quizá en este minuto no hay mucho compromiso, pero siento que eso puede estar cambiando o estás deseando que se transforme en un compromiso mayor con la rueda de la fortuna, ¿vale? Es importante no hacer suposiciones o intentar encasillar la relación en estos momentos, sino que esperar a que se vaya develando en el tiempo y vas a ver que todo va cambiando porque la fortuna también está de tu lado con la rueda de la fortuna. ¿Van a haber cambios positivos o hay cambios positivos? Hay mucha pasión entre ustedes. Esta es una relación muy bonita, se puede ver en eso. Y también te dice, bueno, en caso de conflicto siempre es bueno y es positivo poder negociar y exponer los sentimientos de cada uno poder hablarse también acerca de sus necesidades. Tu persona especial tiene un cinco de copas al reverso y la carta de la estrella al reverso, ¿vale? Este cinco de copas nos está hablando de, siento que tiene que ver mucho con el aspecto personal de tu persona especial, que está un poco más separado de ti en este sentido. Nos habla de crisis pasajeras que van evolucionando de forma positiva, ¿no? Si es posible tener una relación feliz, es importante o tu persona necesita en este momento que no se encasille la relación o que no se fuerce la relación a algún determinado punto o alguna determinada resolución. Es como si esta carta o esta lectura, en verdad Libra, te está pidiendo un poco más fluir, ¿vale? Fluir con esto. Es importante que se permita mostrar la autenticidad de cada uno, especialmente siento que esta es la necesidad también de tu persona especial. Es importante que puedan tener un espacio donde ambos se puedan mostrar de forma auténtica, ¿vale? Siento que tu persona puede tener algunos bloqueos, pero que esto puede ir cambiando sin duda en el tiempo. Tenemos un dos de pentáculos entre ambos y es como aparenta ser que es difícil para ustedes encontrar quizá el tiempo o el espacio para estar juntos y hacer que esto funcione y eso también te puede generar ciertas dudas, pero yo sí siento que esto puede cambiar en el tiempo. Vamos a mirar un par de cartas más, pero la carta resolución que tenemos dentro de esta lectura es la carta de la templanza al reverso. Hay alguna especie de desequilibrio, ¿no? En la entrega. Para esto es muy importante el diálogo y poder escucharse y va a requerir también mucho compromiso de ambos. Yo siento que pueden salir bien de esto en el tiempo, pero va a depender mucho de cómo lo manejen. Me gustaría ver un poco más la energía de tu persona especial porque está en esta situación un poco más complicada. Yo te veo a ti, Libra, un poco más resuelta, un poco más resuelta. Bien. Sentimientos sí hay, ¿no? Pero hay un poco de inestabilidad. Es como si tu persona tuviera muchas cargas emocionales en este momento. Sin embargo, si está poniéndole esfuerzo para que las cosas funcionen, quizá nosotros no lo podemos ver tanto así desde nuestra perspectiva, pero esta persona sí está haciendo el esfuerzo a pesar del desequilibrio que pueda estar teniendo con este cuatro de bastos al reverso, ¿ok? Es como si hubieran demoras o atrasos, pero este nueve de copas sí nos anuncia que hay sentimientos profundos por parte de esta persona especial hacia ti, ¿vale? Y que esta persona quiere profundizar en la relación y en los sentimientos que van creciendo en el tiempo. Esta es una relación que va creciendo y madurando en el tiempo. Llega a ser una conexión bastante espiritual. Sí, obviamente el camino no se ve tan fácil como lo quisiéramos, pero el diálogo acá le da una cualidad importante para que puedan trabajar en esto. Vamos a mirar un poco lo que tiene que ver con la templanza al reverso. Tenemos el paje de bastos, que me salió volando esa carta. Tenemos el paje de bastos y tenemos el tripping school al reverso, el tres de copas al reverso, caballero de pentáculos, la carta de la carroza al reverso y el dos de espadas. Ya, esto sí se nos va complicando un poco en el tiempo si es que no mantenemos la comunicación. Siento que sí está a la predisposición a hacer que las cosas funcionen, ¿vale? Pero todo va a ir dependiendo un poco de cómo ustedes lo vayan manejando, porque hay una energía que está un poco estancada aquí. Entonces siento que esta lectura te pide un poco más de paciencia, porque hay un poco de falta de estabilidad en lo que es la vida personal de tu persona especial. Me gustaría ver algunos mensajes de esta persona hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría ver cuáles son los mensajes de la persona de Libra para Libra. Ok. Ok. Esta persona, si es que han tenido conflictos, ¿no? Nos dice, me arrepiento de mis palabras, me gustaría tomarlas de vuelta, ¿no? Quiero que sepas que te amo y espero que algún día puedas perdonarme. No reacciono cuando las personas te emocionan, es como si estuviera intentando evadir un poco, ¿no? Pero quisiera decirte cómo me siento. Y repito nuestras conversaciones una y otra vez. Me estoy convirtiendo en una mejor persona. Vamos a mirar un poco más. Me parece un poco curiosa esta lectura. Estoy con ansia de ver un poco más qué nos dicen las cartas oráculo con respecto a esta conexión. Ok. Miren, qué curioso, porque a pesar de que la conexión se ve bonita, se ve sólida, te dice, bueno, primero libérate de cualquier codependencia, ¿vale? Tus peticiones, ¿no? Tus afirmaciones y visualizaciones les ayudan a estar juntos. Si es que estamos hablando un ex, te dice, tienes que soltarlo también, porque ahí hay alguna especie de separación entre ustedes. ¿Ok? Qué curioso, me da mucha curiosidad que después de una tirada tan bonita y tan espiritual con algo tan sólido, es como si todo se echara un poco a perder en el tiempo, o se ha echado a perder en el tiempo, pero me gustaría ver un poco más y llegar a las conclusiones que realmente la lectura me quiere mostrar, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué necesitamos saber acerca de esta conexión. Dice, mantén tu visión, tu trabajo duro ya está pagando. ¿Qué es lo que necesitas soltar? Preocupaciones libres, quizás necesitas soltar algunas preocupaciones, porque hay cambios positivos para ti y la suerte está de tu lado de una u otra forma. Las emociones entre ustedes pueden ser muy fuertes, pero esta tirada ya nos anuncia el final de un ciclo difícil o doloroso. Entonces, cualquier problema que hayan tenido entre ustedes es importante que puedan mantener lo sólido que tiene la conexión, porque acá yo sí veo bastante amor, ¿vale? Pero también veo cargas muy pesadas que les pueden estar como entorpeciendo en esta tirada, ¿vale? Me gustaría preguntarle también a los guías espirituales si es que esta persona en particular es recomendable para nuestros amigos y amigas de mi vida. Porque es como que parte muy bien la lectura y después como que se me cae un poco, entonces me gustaría ver, explorar realmente a nivel profundo, ¿vale? Bien, el compromiso aquí es importante. Todo esto tiene que ver un poco con tiempos divinos. Es como si no fuera el tiempo correcto o el más indicado para poder aterrizar esta relación de la forma más sólida, ¿vale? Te dicen principalmente que la meditación te trae respuestas. Es como que ya estuvieras listo también para poder sanar lo que tengas que sanar, ¿vale? Si es que tú crees esto puede resultar, pero siento que esto conlleva un poco de trabajo. Y lo que se va solidificando en la relación termina siendo de aquí a un año. En tiempos divinos, en tiempos perfectos. Es como calma también, no intentar apresurar tanto las cosas. Cuidado ahí con la impulsividad libra e ir viendo en el tiempo, ¿vale? Ir viendo en el tiempo cómo van avanzando las cosas. Muchas gracias guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial. Ok, tenemos un page de copas al reverso. Un caballero de copas. La carta de la justicia y la carta de la papisa. Nueve de bastos al reverso, la carta del loco. Y la carta del siete de espadas. Me gustaría ver una más y la carta de los enamorados. ¿Vale? Por esto es que la lectura nos muestra tantas disyuntivas. ¿Vale? Ya te lo voy a explicar todo para que se entienda. Pero yo sí siento que esto tiene una muy buena resolución con la carta de los enamorados en su tiempo divino. ¿Vale? Hay alguna especie de confusión o problemas en el espacio emocional de tu persona especial. Tiene un page de copas que es una oferta de amor. Al reverso, pero al mismo tiempo el caballero de copas está al derecho. Entonces hay una mezcla, ¿no? Es como el sí pero no. Sí pero no. Sí pero no. Pero tu persona sabe que llega en algún minuto donde se tiene que conectar con su intuición y tomar una decisión. Que es lo que le confunde es si necesita estar soltero o soltera en estos momentos de acuerdo a lo que está pasando en su vida. Siento que esto tiene que ver mucho también con soltar dolores del pasado. Las heridas del pasado que puede tener tu persona que tengan que ver con respecto a tu relación con esta persona o no. Necesitan ser soltados y sanados primero. ¿Vale? Por eso te dicen no a la impulsividad. Ten ojo con eso también. Porque acá la confianza va a ser súper importante. Y es como si tu persona se traicionara un poco a sí mismo. Como siento con esta carta es como si ocultara sus propios sentimientos de él o de ella, ¿no? Pero aquí está tu carta, libre a la carta de la justicia. Entonces en tiempos divinos tu persona tiene que darse cuenta de todo esto. Conectarse con su intuición. Y luego esto se resuelve con tu persona aclarando realmente sus sentimientos. Con la carta de los enamorados. Esto nos habla de unión. Y una unión más bien sólida. ¿Vale? Esta carta también nos anuncia bodas o matrimonio. Es como si la relación al final del día tuviera la capacidad de ser así, de sólida. ¿Vale? ¿Qué es lo que te piden a ti, Libra? No te preocupes. No intentes encauzar la relación porque eso va a asustar, ¿no? Más los sentimientos de tu persona especial. Es como que necesita darse cuenta por sí mismo o por sí misma. El cariño que siente por ti y lo dispuesto que está realmente a hacer que esto funcione, ¿no? Tiene algún par de cosas que sanar, pero mira, finalmente llegan a la carta de los enamorados. Se llega allá donde queremos llegar. Viene con esa oferta de amor. Y se equilibra. Hay mucho compromiso aquí. Pero siento que tienen que pasar algunas cosas. Es como si hubiera alguna especie de desestructura y tienen que volver a ordenarse las piezas para que encajen de la forma más positiva posible y que tu persona realmente se pueda plantear de forma auténtica. Si es que está emocionalmente disponible también para tener una relación en este momento. Si es que ahora, ahora, en este preciso instante, tú ves que no lo está, lo va a estar, ¿no? Va para allá la conexión. ¿Qué lectura más compleja? Yo sí siento que aquí se puede. Es importante mantener buena comunicación y compromiso. Y también la compasión con respecto a la situación de esta persona especial te ayuda bastante a ir sanando esto. ¿Vamos a mirar algún consejo para ti? Bueno, es importante que te preguntes, Libra, porque esto también es espeso y es carga, ¿no? ¿Es esto lo que realmente quieres para ti? ¿Vale? Es el momento para preguntarse. ¿Es esto lo que realmente quiero para mí? Sánate primero a ti mismo. Es la forma en la que das la mejor versión de ti mismo a las personas que amas. Es importante que sigas trabajando en ti. Que tu enfoque principal, Libra, no esté en esta persona, sino que esté en ti. Porque esa es la mejor forma en la que tú te entregas también a esta persona. ¿Vale? Es como, esto es algo que se tiene que ir forjando en el tiempo, Libra. ¿Vale? Pero es importante, el primer paso es que tú te cuides a ti y que tu persona se pueda sanar a sí misma. ¿Vale? Amabilidad, amor, comprensión y compasión hacia ti mismo y a los otros. Hablamos mucho de la comprensión y la compasión. Esto sin duda les va a ayudar un poco más a sanar la conexión, ¿no? A poder llevarla al siguiente nivel. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué? ¿Cuáles son los dijes de hoy para Libra? ¿Cuáles son los consejos para Libra? Ok. Me hablan mucho de unión. A pesar de que la situación se ve un poco difícil, tenemos también la cruz, tenemos la mantarraya. Y tenemos la libélula, ¿ok? Y también tenemos el colibrí. Esta se cayó y la vamos a tomar. Vale. Primero con la carta, con el dije de la cruz. Siento nuevamente guía divina. Es un poco similar a la energía que me da el hierofante. Que tiene que ver con matrimonios o uniones que son más espirituales. ¿Vale? ¿Qué te pide acá la mantarraya? Es fluir. Fluye. Cuando fluye, se van a dar los cambios que tú estás esperando. Si es que le metemos presión a los cambios, no se van a dar y van a ser forzados. Esta lectura te pide mucho no forzar y confiar en la voluntad divina porque la voluntad divina también está de tu lado. ¿Vale? Y con la carta, perdón, con el dije, que me da por decirle carta a los dije siempre. Con el dije de el colibrí tenemos flexibilidad, fluir y poder ser flexible ante las situaciones que te va poniendo el ambiente o esta persona especial. Porque obviamente no está tan fácil, tengo que aprender a moverme, ¿no? Cuando hablo, cuando no hablo, cuando me entrego, cuando es mejor retraerse también. Entonces, es como que hay que aprender a moverse en esta conexión. Si es que tú así lo deseas, hay una oportunidad aquí para ti. Sí siento que está complicado y te llevas mucho peso de eso, Libra. Pero si así lo quieres y así lo deseas, está ahí para ti en tiempos divinos. Esta persona sí te quiere de forma auténtica, sin duda. Le cuesta un poco el tema del compromiso debido a todas las situaciones que ha vivido anteriormente. Pero en algún minuto, inevitablemente, se da cuenta que quiere estar contigo. ¿Vale? Esos serían los mensajes que tengo para ti hoy, Libra. Espero haberte ayudado un poco con esta lectura. Sé que estuvo compleja. Así que, vale, espero que la hayan podido entender bien. Un poco mejor que yo, incluso siento que ni siquiera yo pude entender bien la lectura. Pero bueno, se las dejo ahí para ustedes. Les mando un abrazo desde el alma. Que tengan un maravilloso día. Namaste. Gracias. Gracias. Gracias.